Hola mis hermosas, bienvenidas a un video nuevo. Hoy les traigo el haul de la campaña número 7, así que si les interesa saber cuáles son los nuevos lanzamientos, qué cositas pedí nuevas, solamente quédense conmigo. Creo que la caja la voy a poner en la parte de enfrente para poderle siempre poner los productos en la parte de atrás. Voy a comenzar primero por los catálogos porque quiero ir quitando todo de encima para mostrarles bien los productos. Me vino la expoferta de la campaña número 8, me vinieron estas dos bolsitas que vienen por paquetes, ya les voy a mostrar cuál sería uno de los paquetes. Una de las cosas que me pidieron fue este perfume It's You y este es de la nueva presentación. Lastimosamente mis hermosas no se los voy a poder abrir, pero sí les puedo decir que el aroma es bastante rico. Es unisex este perfume al igual que la mayoría de los It's You, así que sí, bien recomendado, la verdad es que sí me gustó el aroma. También me pidieron un Berry Licious, creo que este es de melón o de cóctel, sí, Berry Cocktail. Es de 200ml y este venía por $6.99. También me pidieron nuevamente dos perfumes de Level Control de Liso, alizante intensivo, perdón. Estos venían por $8.99. No sé qué les está pasando, pero los champú siento como que los van a quitar porque demasiado tiempo los han dejado con el 50% de descuento. Normalmente estos champú cada uno cuesta $11.99, $11.50, pero el año pasado era raro que apareciera en promoción, pero este año casi que completo hemos tenido los champú por $8.99. Ok, también continuando me pidieron un polvo Studio Look. Este venía por $11.50, la verdad es que sí estaba en promoción y me lo pidieron en el tono Medium 2. También me pidieron una promoción, pero estoy notando que no me pusieron una máscara de pestañas. Pero bueno, voy adelantando mostrándoles. Este es el tono Burgundy. Está precioso. Estos son de los Color Codes que venían por $4.50. Está preciosísimo el color. Espero que lo puedan apreciar. Creo que ahí está. Es un color morado oscuro. Está bien bonito. También me pidieron una promoción, pero no encuentro la máscara de pestañas que venía con este paquete. Uno de ellos era el desmaquillante más estos tres labiales más la máscara de pestañas que venían por $15. Este es en el tono Nude Kiss. Creo que por ahí lo aprecian bien. Es un color nude. También el otro tono que es Violeta Glamour. Este tono me llama bastante la atención. Yo lo quiero. Está bien bonito. Y también el tono Pimienta Caliente. Creo que por ahí lo pueden ver mejor. Luego también pedí este monedero y es el monedero The Moment. Pensé que iba a ser más pequeño, pero no está tan pequeño, chicas. Vamos a ver qué tal. ¡Qué preciosa está! Me encanta. Me encanta porque no es tan pequeñito. Como pueden ver, tiene su protector y trae también este troublés. Troublés, dice aquí. Bueno, no sé ni qué significa, pero me imagino que es como parte del monedero. Pero, adivine, el monedero lo pedí porque siento que va a combinar perfecto con la cosmetiquera que viene por la compra de uno de los nuevos labiales. Y siento que el color le pega precioso. Entonces yo dije, me compro el monedero y también la cosmetiquera, que están en el mismo color como cobre. Está precioso. Me gusta bastante. Así que bien recomendado también, chicas. Está de muy buena calidad. Tiene en esta parte tres compartimientos para tarjetas y en esta parte otro compartimiento más, si quieres guardar billetes. Así que está precioso. No me arrepiento. Este venía por $7 dólares y en esta parte de acá trae el nombre de Saison. Está precioso. Ok. También me pedí un desmaquillante de Essica porque por el momento los de Avon vienen a precio normal que son $10 dólares. Y este venía por $8 dólares por la compra de una máscara de pestañas. Así que me lo quise pedir nuevamente porque la verdad es muy bueno. Está al mismo nivel que el de Avon. Bien recomendado. Y como estaba económico, la verdad es que lo aproveché. No, chicas. Aquí está haciendo un calor. Me muero. Por eso me recogí el cabello. Otro de los productos que pedí fue esta muestra de la nueva CC Cream de Level. Pero este producto, chicas, quiero utilizarlo para un video que viene prontito. Déjenme en los comentarios a ver si adivinan qué video es el que les voy a hacer. Para ver si... Para ver si adivinan. Pero igual, quiero ver si les muestro el tono. Lo pedí en el tono Medium porque el tono Clear es muy rosado. Es bien chiquitita, pero esto la verdad es que ayuda para unas... Tres quizás puestas en el rostro porque como es una CC Cream no se utiliza mucho. Ok. Les voy a mostrar el tono. Ese sería el tono Medium. Es bastante natural. Así que esperen ese video prontito. Ok. También me vinieron unas muestras del nuevo perfume del Saison, Pierce Fist. Y también yo pedí uno en el tamaño normal porque este fue un pedido y estos fueron los que me vinieron gratis. Ok. Encontré al fin la máscara de pestañas que les comento que viene en conjunto con los tres labiales y el desmaquillante. Y también me pidieron esta que es efecto extensiones. Esta yo nunca la he probado pero sí me han comentado que es bastante buena. También me pidieron un lápiz de cejas. Esto sí ya los he probado chicas, pero lo que no me gusta es que ya cuando llega la mitad como que se empieza a quebrar mucho el lápiz. Y lo probé con miles de sacapuntas. Bueno, no con miles, pero sí con dos diferentes sacapuntas. Incluso compré un sacapuntas nuevo para ver si me funcionaba, pero no. Ya cuando llega la mitad se me empieza a quebrar mucho el lápiz. Entonces creo que sí es muy bueno, pero por la pérdida del producto que tienes ya cuando vas a llegar casi más o menos por acá, siento que no vale la pena. Y por último, bueno, no por último, todavía hay dos productos. Me pedí estos lentes de Saison. Al fin. Estos lentes yo los vi la primera vez en el canal de Soy Gio. Creo que así se llama el canal de ella. Donde antes ella mostraba mucho los pedidos de Belcorp. Y me encantaron cómo se veían en ella. Así que cuando los vi me animé y me encanta lo que es el empaque de los lentes. Y vean. Yo me había resignado porque pensé que eran verdes como le habían llegado a ella. Pero vean, chicas. Sí vinieron en el color rosado. Ay, están preciosos. Están súper lindos. Vienen con su empaque. Son rosados. Pero sí los veo muy pequeños. Chicas, todas las estoy deslumbrando. Me encantan los lentes, chicas. Porque me vinieron rosados. Y a ella le habían llegado como amarillos o verdes. Al fin, chicas. Unos lentes en tono rosita. Es que están demasiado preciosos. Ay. Sinceramente, yo ya me había mentalizado en que eran color verde. Como verde. Como a ella le llegaron. Pero no. Tuve la suerte, chicas. De verdad que creo que con esto de los lentes de Essica o de Saison hay que probar suerte. Pero bueno. Vamos a continuar. Tengo la paleta, por supuesto, de los probadores de los nuevos labiales de Lebel. Pero también me pedí, chicas, las nuevas sombras de Essica. Y estas son en el tono Glam Transform. Me quise pedir esta paleta porque la otra, que era la otra opción, era de tonalidades naranjas. Me moría por pedírmela, pero ya tengo una paleta con esos tonos. Wow, qué lindos están los colores. Se ven bien diferentes a como se ven en el catálogo. Lo que es el color rosado. Estos son los aplicadores. Y ya les muestro las tonalidades. La peculiaridad de estas sombras supuestamente es que se transforman al colocar el color blanco. Y eso vamos a estarlo probando. Tal vez no les haga ahorita un maquillaje. Pero ustedes saben que no pasa de esta semana que les suba un video utilizando las nuevas sombras. Y los nuevos productos que me han llegado ahorita. Ok. Vamos a hacer primeramente los swatches. Para hacer un color negro no está nada mal la pigmentación. Vamos ahora con el color azul. Está bastante bonita. Está muy, muy bonita. Y este es el color rosado. Qué divino están los colores, chicas. No pensé, la verdad, que fueran a ser tan pigmentadas. Déjenme ver dónde les voy a hacer la muestra de si cambian o no de color. Ok. Por acá las estoy colocando. Y sí que tienen una bonita pigmentación. Wow. Chicas, están súper buenas las sombras. Ok. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a utilizar el color blanco. Y hagámoslo juntas. Déjenme colocarlo en la parte de arriba. Porque supuestamente esto cambia de color. Ya voy a revisar en la revista qué colores supuestamente son los que tienen que dar. Pero bueno. Primero apliquemos las tonalidades blancas. Como ven, cambié del lado del aplicador para que no vaya a ser que hice trampa y que aplique otro color que no es. Ok. Veamos. Pues simplemente lo que está haciendo es que se hace un color como más opaco. Y ahora vamos con el otro lado del aplicador. Vamos a ver. Lo único que ha hecho es que lo ha hecho un poquito más opaco. Pero no siento que haya cambiado en cuanto a la tonalidad. Lo que es el color negro sí veo que ha cambiado. Y se hizo como un color dorado. Pero chicas, la verdad es que está bastante pigmentada esta sombra. Pero tampoco es que cambie la gran cosa. O sea, no es que cambió a verde. No es que cambió esto completamente. Y esto simplemente lo que hizo fue que opacó la intensidad del color. Pero de que las sombras están preciosas, están súper lindas, están bastante pigmentadas. Creo que por el momento estas sombras han estado más pigmentadas incluso que las sombras de Lebel. Que como ustedes saben, esas sombras son mis favoritas. Pero esto está increíble, chicas. Bien recomendadas estas sombras. Piénselas si todavía están a tiempo porque están bastante económicas. Ahorita vienen en $14.99, pero su precio normal es de $17.99. Me han asombrado en cuanto a la pigmentación. Y definitivo, valen 100% la pena. Así no cambien tanto lo que es la tonalidad del color. Les voy a dejar por acá una foto mientras estaba mostrando la diferencia del cambio de color. Para que ustedes vayan viendo si de verdad cambió un poquito y se asemeja a lo que venía en el catálogo. Ok, ya no aguanté lo que es el calor. Es que está horrible. Acaba de llover incluso. Pero bueno, ahora vamos a ver los nuevos tonos de los labiales Concentre Total. Pero mi pregunta es... O sea que van a lanzar más tonos. No solamente son los seis tonos que han puesto de lanzamiento. O sea que van a lanzar más. Ok, de entrada mi color favorito es este. El color fucsia. Este me encanta. Y este también está precioso. Pero de los que ahorita vienen en lanzamiento es el tono Rouge. El tono Caramel Toaster. El tono Fucsia. El tono Fucsia Royal. Y el tono Salmón. Estos son los seis tonos que vienen por ahorita. Pero vamos a ver y les voy a estar haciendo unos swatches quizás un poquito más de cerca. Bien mis hermosas, por aquí están las tonalidades. Todas van en el orden que van en esta parte. Igual por Instagram les estaré dejando una fotito ya con su nombre especificado en cada color. Ahora voy a mostrarles el premio que me vino por pasar campañas seis y siete. Este es el premio y déjenme mostrárselos. Ustedes van a decir, Michi, ¿por qué no mostraste en esta ocasión dos cajas? Y es, chicas, porque hay una segunda parte. No alcancé a meter el segundo código. Pero esa caja posiblemente me viene ya el día viernes. Así que se los estaré subiendo. Esa segunda parte el día sábado a más tardar. Ok. Y viene de esta manera. Esta es la tapadera. Déjenme sacarlo antes. Viene en esta parte con sus instrucciones. Y viene con este cosito. Creo que es para, como vapor, más o menos para cocinar cositas al vapor. Listo. Listo, ya estamos listas las amas de casa para cocinar. Me di cuenta que no me apliqué ninguna tonalidad. Y voy a estar utilizando el que más me llama la atención. Y que es el que me quiero pedir. Creo que sí, en efecto. Este será el tono que pida ahorita. De los seis tonos que están de lanzamiento. Este es el que más me gusta. Porque no tengo ningún labial con este color rojizo. Se ve como un color ladrillo. Ojalá que así se vea ya con el tamaño completo. Se sienten bastante hidratantes. No se siente un labial diferente. Por supuesto, no sé si quieren que les haga algún video solamente para mostrarles todas las tonalidades. Obviamente muy bien aplicadas ya con pincel y que se vea bien pigmentado el color. Mencionenme en los comentarios si les gustaría que les haga un video solito para mostrarles todas las tonalidades de estos tonos. De estos tonos porque sí se me antoja hacerles uno ya solito para ver qué tal se miran. Ahora sí, mis hermosas, las dejo hasta acá. Espero que este video les haya gustado. No se olviden, por supuesto, de suscribirse al canal. De activar también la campanita de notificación. Y de comentarme cuál de estos productos y cuál de estas tonalidades de labial fue su favorita. Un beso, las quiero y nos vemos en el próximo video.